¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Las mujeres solteras? ¿Dónde están? ¿Y dónde están las casadas con la mano arriba? Las mujeres casadas con la mano arriba, que esas son las que me gustan. Oye. No, 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 para el vacilón. Yo quiero que todo el clan está pasando, cabrón. Todo el clan está pasando bien con la mano arriba. Mike Towers, baby. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura. Mezcla lo sensual, la calla y la finura. Cuando quiere no disimula. Hoy papá a la calle se bebe y se fuma. Quiero un tipo que la presuma. Suri heavy, wey, el jacuzzi con espuma. Chingando, escuchando a peso pluma. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico. Para cuando te sientas sola y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico. Para cuando te sientas sola y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Muñeca llama por él. Para ti tengo sed. Quiero tocarte. El relácte le abré. A ver que a la pared. Podés volarte. Entonces suéltate. Lúceme, salúceme. Vamos, aprovechate. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Estás llamando a la línea del perreo. Para llamadas internacionales marca el 569. Me está llamando un bellaco. Que me diga dónde y cuándo. Que me meta todo en cuatro. No se va sin terminar. Te estoy llamando hace rato. Te quiero ponerte en cuatro. Yo sé que tú quieres un vato. Que le des cortes bellaco. Na ma. Prati pateo. Candy perreo. Ese bellaco chileno deseo. Lo que tú digas chacal yo te creo. Esos tatuajes del cual yo te leo. Tita como polipacket. Veme papi papi. Quiero que tú me toque. Si tú me llamas al cielo quiero que me choque. Tú ya sabes que en la calle soy dana del bloque. Se sabe que soy la dura. Traigo un perra a la cintura. La dueña de la censura. Que me falta la cordura. Pa mi te soy una hermosura. Tu novio le pongo dura. Conmigo nada segura. Te atame como basura. Exática me pongo bien bellaca. Soy tu mami rica dulce pero bien maniaca. Haciendo el yard and fly. En la cama quiero otra acá. Te estoy llamando hace rato. Te quiero ponerte en cuatro. Yo sé que tú quieres un vato. Que le des cortes bellaco. Na ma. Me está llamando un vallaco. Que me digas dónde y cuándo. Que me metas todo en cuatro. No se va sin terminar. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. Cuando fue la última vez que te vi sonreír. Te decía mi reina. Te temblaban las piernas. Contigo las noches no, no eran pa' dormir. A veces lo ignoro. Fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debiste ir. Cambiante plata por oro. Eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. I, I Yeah. De mí. Y, y, y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. I, I, I De mí. I, I, Y, y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañas los carros Hacer el amor cuando estábamos barros Yeah Toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, doy otro engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí No, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta El gatito tuyo te perdió por inteligencia Yo creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama Te voy a dar la permanencia Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Que te mola Que te mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la endola Coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Ay, porque la nota Ya está haciendo efecto Porque la nota Ya está haciendo efecto Por que la nota Ya está bailando en su nota Por que la nota Ya está bailando en su nota Ya está bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura su oscura Que se sin pura y sube la tempera Está bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota El maquiavelo Es pura calentura dura Pura su oscura Que se sin pura y sube la temperatura Esa tal bolota de la vida supera ese día Pa' que ve brotar y va que nace por la mía Bésate picheo donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú miera rico O va a haber pelea ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Bésate picheo donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú miera rico O va a haber pelea ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro me la dejó servida Ya llémate una paga a recogerla Plan B en la radio que está con sus nenas Unos shot de clase azul y vamos a tirar pa' su Porque ella se lo quiere a ver Rock 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 ¿Qué, qué, 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 qué. Me escapé de mi mujer Y los totos empezaron a llover, mami, perreando en la pared Contra la pared, mami, eso te queda bien Más tarde que vas a hacer perreando en la pared Contra la pared, y los totos empezaron a llover Uy, tiene un culito chetomal Y es normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía más Escapé de mi señora solo para te perrear No soy playero, el tanque te lo lleno Un mañanero y te chingo primero Te soy sincero, ese totos yo lo quiero Pero mi mujer me mata si se entera que yo te lo te Te, 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 te lo doy, te lo doy En el te lo, te lo, te lo, te lo doy Mami, te, 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 te lo doy, te lo doy Y en el te lo, te lo, te lo, te lo doy ¿Qué onda? ¿Cuál fue? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos me empezaron a llover Mami, perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Más tarde que vas a hacer Perreando en la pared Contra la pared Y los totos me empezaron a llover Ay, no, 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 no Soy yo, es el alcohol que me hace ser infiel Me gustaría estar con una Pero hasta me gustan como Tres, doce, la del otro día No sé, una banda No me gustan, me encantan Ando el pichado de la costa De cabeza llanta Las cadenas resaltan Tu culito que salta Y con esos ojitos Estás pidiendo que a vos te parta Me escapé Solo por vos Así que dame un beso Mejor dos Ando con el doble P Doble polvo Me dijo Trae a tu amigo Haceme una porno Reggaeton, champán Pam, 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 pam Reggaeton, champán Pam, 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 pam Yo no tengo problema Si tú fumas hierba Ojalá te haya tos Para que saques mucha flema Te le pongo fuego Tú pones la leña Y mientras se ruizona Te recito un poema Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto Espero no te moleste Está cerca diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras Eso no me molesta Introducela completa Rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta También tu princesa Y si te soy honesta Quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza Cuando ya la tengas tiesa A ver me gusta grande Me gusta bien gruesa Reggaeton, champán Pam, pam, pam Pam, pam, pam De que con champán Pam, pam, pam Mi cabello La la doy La la doy Mi cabello La la doy La la doy La la doy Se le marca el banti de victoria Demonía Me mata tu colonía Quieren hacerte una ceremonia ¿Quién? ¿Quién? El dúo de la historia Eléctrica Supersónica Mónica Tú eres la mujer tónica Púnica La abeja atómica Electrónica Reggaeton es crónica Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano Ah, ah, ay, papi Martillazo en el ano 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 La baby quiere que me la coma entera Si, dice que la quiere adentro, no la quiere afuera Hoy la quiere adentro, no la quiere afuera El carro en parking, ley en el palé Y, si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si, diablo lo que picha era La baby quiere que me la coma entera Si, dice que la quiere adentro, no la quiere afuera Hoy la quiere adentro, no la quiere afuera Casi nos botan del hotel Si vuelvo a llamar yo se lo vuelvo a meter Si vuelvo a llamar yo se lo vuelvo a meter Pusimos la guagua en parking Chingamos mami en lo que bajo la nota Tu chica en la parte de Rosita Y una role ya está bien ricota Escucho a Yomico Una fuerte cuando yo le estrujo a este ciclito Del chupo de ella a drita Le metí en Barcelona Pero nos grabamos chingando en la playa en Puerto Rico Ay que rica hasta adentro de frente llegadita Como un ferro pega duro en la pista Le viré los ojos como la salsita Dale ma bella ca La que era adentro me mata si se escapa Baby no son los pudes de napa Es extrema me pide que sea sin capa Diablo que pinchajera La baby quiere que me la coma entera Si dice que la que era adentro no la que era afuera Hoy la que era adentro no la que era afuera El carro en parking le en el ballet Si vuelvo a llamar yo se lo vuelvo a meter Si vuelvo a llamar yo se lo vuelvo a meter Si dice que la que era adentro no la que era afuera Es la que era adentro no la que era afuera Casi nos botan del hotel Si vuelvo a llamar yo se lo vuelvo a meter Si vuelvo a llamar yo se lo vuelvo a meter Las chimbitas a ver dónde están 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 Que peleen la nalguita como chinchán Se sientan en la silla del huracán Viper, viper no confíen na' Ey, hoy estos verdes son de botegas Me llega a la casa, puedo hacer mi entrega Carolina, Tati y Marcela Toda boutique, toda marguiela Uy, todas caen, dominó Hoy es viernes, van pa'l club They are shiny, no tienen show Son ellas las que hacen el gol Ey, no, hacen fila para el VIP Todos los tacos, las tenis de Louis V Ellas llegaron, sorneras, en SUV Todas caras, diamantes, anillos rubí Ey, todas las babies llegan al party Una paisita, otras de Cali Otra flow, exótica Miami Todos los gatos buscando la mami Todas las babies llegan al party Una paisita, otras de Cali Otra flow, exótica Miami Toda los gatos buscando la mami Las chimitas sabés dónde están 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 Es que yo soy un lambo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Y que bota, bota, bota mucho humo, mami Es que yo soy un lambo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Y que bota, bota mucho humo, mami Si eres como yo, te le dígame que yo te sigo La noche está caliente, prepárate, baby Que nos fuimos Tú y yo Haciendo lujo Dime, bebé, qué vas a hacer, imagínalo Ando buscando money, puesto palomeando enfocado Un traguito de jean tonic, con el brillo colorado Ando buscando money, puesto palomeando enfocado Un traguito de jean tonic, con el brillo colorado Ando buscando money, puesto palomeando enfocado Un traguito de jean tonic, con el brillo colorado Ando buscando money, meto pa' lo mío, ando enfocao Un traguito de gin tonic, con el brillo colorao ¡Suscríbete al canal! 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 Eres el sonido Hey DJ, ahora todos en posición de perreo Y nos fuimos con los clásicos Un, dos, tres, cuatro Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Ponme dos tragos en la barra pa' atender Que esa gata es mía que no ve como se enciende Dale uno más para ver como baila Gata, mira que tiempo es de tu larga Ponle en el bosque y el yo, ella quiere Que yo me la lleve, que la taquete Míralo otra vez para ver si ella se enrede Que yo me la lleve, que la salude Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que toa Ey, que levante la mano to' el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo yo voy a vocearlo entero Un día de estos llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W jugando con todos mis vaqueros Me monté en la cyber truck y me acordé de la Montero De los viejos tiempos ya mismo me agobí sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero Voy a extrañar la calle, la duzco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo Y se me pierde el sombrero Hey Este año será mejor que el anterior, yo lo sé Que tú te ves mejor la ropa anterior, yo lo sé, yo lo sé Ey Yo seré Tame un té bandido, Miguel Bosé Pero hasta ahí, wow, hasta ahí, mami, hasta ahí Vamos Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero es un mejor poquito Eh Hoy estoy mal Pero juro que mañana será más bonito Diferente Otra línea Otra ambiente Te paso de tu bote con mi mente Pero yo No me doy niña que yo me juro de corazón Ay Tú tranquila que no te guardo record Pa' que vivirle ese pedacito La que tengo la hace es súper rico Ya tú no me llamas la atención Que tú tomate pa' tu decisión Ahora me ha puesto mejor, más sencillo, más bonito Por que estos tíos es un delito Te digo que te siento extraño Que en la noche con la otra me baño Y nunca ocurran las tres del baño Lo que yo nada más lo hace le daño Te voy a regalar Para la vida entera Lo mejor de mi cariño Una noche no cualquiera Te voy a amar Quiero que seas sincera Dime si tú estás con él O te puedo pretender Te voy a amar Aunque me niegues un beso Sé que sufro y es por eso Ya no te puedo olvidar Te voy a amar Aunque no aceptes mis flores Matando mis emociones Pero no voy a parar Yo no me voy a quedar Con los brazos cruzados Quiero verte junto a mí Solo así podré vivir Yo no me voy a quedar Con los brazos atados Dime tú qué puedo hacer Para conquistarte Que la vieron por la calle sola Llorando por un hombre Que no vale na' Que no la consiente Que no la valora Y ahora a la niña no le importa na' Y su gusto más rica Más dura más linda Y yo me la quiero llevar pa' mi casa O que la niña es mi frappe de viña Ella pasa por el broker Bb, un pidet-blog, un pidet-blog, un pidet-blog, un pidet-blog, Ozté bb, un pidet-blog, un pidet-blog, un pidet-blog, un pidet-blog, C F Patrick Fernanah, , ozté bb, un pidet-blog Uno m many guys? C, F Patrick Fernanah es un pide-blog, yo cinco de ambos, Bb, un fide , o Shift Fernanah es un agujero 1 pidet-1, C, F Patrick Fernanah famously a su albernante, F Patrick Fernanah es un agujero 1 9, May antes mío por eso a mí me preocupo, iré al tamaño que mano mi mamá, tu siempre doy la bolsa pendiente a mi vida, Yo matando siempre con mentalidad Yo soy mejor que tú sin que me sube lejos Ya me ha cubierto, se lo dejo a mi papá La gente como tú, yo la mantengo lejos Te aconsejo Pa' dejarle a este nivel, tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Pa' dejarle a este nivel, tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Ahora que eres de mi novia, tenes linda historia ¿Quién lo diría? Que esto algún día, iba a ser mía ¿Qué ocurriría? Ay, se equivocó cuando me probó, sola se mojó Se equivocó cuando me probó, sola se murió Y la mata con movimiento, suave y lento En mi palito, con talento De rocha de mata, besito con amor y sufrimiento Y la mata con movimiento, suave y lento En mi palito, con talento De rocha de mata, besito con amor y sufrimiento Yo voy a dedicarle un corto pa' que hagas tu papel arriba Pero sin music music Viniste a bailar la casa de Trump y perdiste, conmigo te corrí y te moriste Y ahora suéltate, booty, que tu nada no viene Y si vienes algo no me traje a ti lobo Que me mata es que sabe quién soy yo Niño, ahora un vestido Y ahora, camínalo, 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 camínalo Me lo dice todo Que pate cuando yo te la comodo Cuando yo ese tuyo vale go Y dile que esta noche vale to' Mami, vale to' Que me lo dice todo Que pate cuando yo te la comodo Cuando yo ese tuyo vale go Y dile que esta noche vale to' Trájatelo to' Primero ponte de frente De espalda Date un paso Hasta abajo De espalda De espalda De espalda Dale pa' arriba Dale pa' un lado Dale pa' arriba Dale pa' un lado Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuadro? Chompa, 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 papá Chompa, 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 chompa Chompa, papá Chompa, chompa, chompa ¿Por qué no te pones en cuadro? Chompa, 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 ch Mueva, 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 mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Papi, dame más Agáchate Agachadita, 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 ya le gusta agachadita Agachadita, 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 agachadita yo no baila Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me chulo de la nena Si me hablan lindo, yo me caso sin dilema Y me las como, desayuno, no es su cena Me gustan tics, quita mi bikini Modelito que no quepa ni la mini Hey, belly roja con pesquita, que se vini Hey, morenita con recitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres, te corta, no es solo el sex Baby, llame, gentlemen, yo te quito el dress Sé que en el Dion debes tener pal de request Si quieres, hacemos un quickie, le voy a decir Y si tú le gustan los hanguitos cada rato que la veo Anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media liberan la chamaquita Su colección de CV es desde playero Pero en su carro siempre anda con los nuevos Y si le pone reggaeton, se pone fresca y hasta abajo A los ondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La gente la tiene facilitando Por letra, tra, 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 tra Por letra, tra, tra, tra ¿Dónde tú aprendiste? Canta bella que Cumbia Cumbia ¿Dónde está lo que nunca se van a casar? Cumbia 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 A los de La colalesce, mostré tu colalesce La colalesce, mostré tu colalesce La colalesce, mostré tu colalesce Tu colalesce, quiero saber cómo es Así chiquita, bien apretadita Que cuando tú te agachas se asoma un poquito Es re sabrosa porque re chiquitita Cómo se queda metida en la co Cómo se queda metida en la co La colalesce, uy la colalesce Yo me sueño bajando de un poquito Que lo tomas con tu mano y me la subes despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asoma, te asoma, te asoma Dando la vuelta, poniendo la cola Quede perfecta Qué lindo que te queda ese look bronceado El shortcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Baila nena con Manama Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué Mejor que yo lo acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Talersito de verano toda la noche Tu bronzado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo, ¿se entiende? Baby, ya vi tu intención No lo niegues más y admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Ay, qué lindo que te queda ese look bronceado El shortcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Qué lindo que te queda ese look bronceado Pero más linda te ves a mi lado Cuéntame, baby, cómo has estado Pasaron los años y no ha cambiado Y las manitos ahí Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Supermercado, supermercado Y ahora, suena el rococo Suena el rococo Qué calor, qué calor, oh, oh Qué calor que tengo yo Que levante la mano, oh, oh, oh El que quiere un vino en cartón set El que quiere un vino en cartón Y ahora... DJ Bellinger Twin Re activist G traditions Puente el vino en cartón Y... el vino